Un caso en el cual aparentemente unos militares tenían como rubro custodiar lo que probablemente sería la propiedad de su comandante, pero se tomaban atribuciones para ir sobre los bienes y la vida de los demás. Esta historia empieza a ser confirmada así tal cual, doña Lilian. Y sí, así mismo, ahora que van pasando las horas y los días de aquel día en que intervenimos en ese establecimiento, sí los vecinos empiezan a hablar. Obgapala gente, Mabel, obgapala que desaparecieron ellos de ese lugar porque les tenía todo en vilo, con temor en la zona ya que no podían pasar tranquilamente por ahí, porque siempre dependían del ánimo de estas personas, ¿verdad? Y bueno, llegaron a cometer ese desmán y hecho punible ya, ¿verdad? De irse de la mano bastante fuerte, ¿verdad? Con respecto a este ciudadano humilde de la zona que pasa, ¿verdad? Por ahí y bueno, y es atropellado por ellos y le garrotean. Así que luego, mira, al estilo no sé si decir militar, ¿verdad? Y pregunto, doctora, para entender, ¿cuántos son los militares? ¿Cuatro o cinco? Yo les tengo a los cuatro imputados y detenidos. Pedí prisión para ellos. Hoy creo que en esta oportunidad están siendo oídos en el juzgado y considero de que el juez después va a ordenar ya una medida cautelar, que es la que yo pedí, que es la prisión, y los remita a Viñas Cueva, ¿verdad? Porque eso es lo que corresponde, es el lugar donde ellos tienen que ir. Y fiscal, le pregunto algo más. Estas personas, por lo que usted está contando, sembraban el terror en la zona. Y estuvimos viendo que además de estos premios físicos que ocasionalmente le causaba a la gente humilde el lugar, se presentaban en locales comerciales también donde exigían que se les entregue plata. ¿Esto ya pudo ser confirmado? No, eso ahora me estoy enterando a través tuyo, Mabel. ¿Y es cierto que ellos cometían algunos episodios de violencia en locales comerciales, tipo asalto o exigir coercitivamente dinero? ¿Eso ya es una cola que le están poniendo? No, y no sabemos si eso no es boscopuli, porque el clamor de aro también es muy importante para la investigación de un fiscal. Y la policía está siguiendo trabajando, ¿verdad? La gente de investigaciones y aprovecho también la ocasión de manifestar un poco lo bien que están trabajando, porque no es fácil, allá nada, a veces el establecimiento de un general en servicio activo, Mabel. ¿Y eso ya está confirmado, doña Lilia, que el establecimiento le pertenece a este general cantero? No, tenemos manifestaciones de él. Yo hablé con él personalmente esa misma tarde, ya que me introduje en su inmueble en prosecución, ¿verdad? Y le conté si él estaba sabiendo lo que pasaba en su establecimiento y me dijo que sí, que ya tenía conocimiento y que la propiedad era de una hija de él que estaba en el exterior. No recuerdo bien dónde estaba. ¿Y qué hacían los cuatro militares en la propiedad de su hija? Y él me dijo que los militares venían ahí a los fines de semana, que él los mandaba para changar, ya que eran personas humildes y que era una forma de ayudarle. Pero los pobladores refieren que ellos estaban en forma permanente patrullando la propiedad, ¿verdad? Sí, a mí me dicen que por lo menos uno de ellos, el más antiguo, estaba ya hace cuatro años, el otro hace ocho meses y así. Este Junior Wheeler Pérez, él hace cuatro años que está por ahí. Los vecinos dicen lo que hace años que están ahí siempre. O sea, no, es que pasaban por ahí, se fueron a hacer una changuita el sábado, se tropezaron por este pobre poblador, lo reventaron, le amenazaron con matarlo, inclusive estamos hablando de gente que estaba instalada ahí. Eso es lo que dijo el señor, que él sí que pasó por ahí con confianza, puesto que siempre están ahí los militares y él pensó que podía circular, que la gente puede circular tranquilo por ahí, porque, ¿entendés? Ellos pueden por su uniforme y todo eso, pero vos sabés, Mabel, que yo pensaba que esta práctica ya había desaparecido hace tiempo. Es lo que estaba pensando, doctora. Esas casas kilómetros de Santaní no me había sido, porque en la zona de Curuatu es lo que está el cuartel, ¿verdad? Y siempre pensamos que en los generales viven todos por ahí, que por ahí lo que pueden tener, porque San Pedro, bueno, tiene destacamento militar, ¿verdad? Salvo la gente que está allá en la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Ahora, hace unos años, ¿verdad? Pero nunca tuvimos así esto, siempre se da en la zona de Curuatu y los lugares donde están ellos. Pero imagínate a dónde pasaban ellos y su general en Cerrito, ¿verdad? Y le pregunto más, este camino por donde pasó este pobre señor al que le agarraron entre ellos, ¿es un camino vecinal, es un camino camionable o pasa por en medio de la propiedad por eso que le agarraron? No, es un camino público. Es un camino público. ¿Y en qué atribución le agarraron al pobre señor y a qué hora? Eran las dos de la mañana cuando él circulaba. Se iba a la casa del hermano que quedaba a 200 metros. Y la casa, esta víctima también queda a 200, 300 metros nomás del lugar. Pero por decirte, está más hacia la arriba, es lo que se iba, era bajeando, ¿verdad? Y se iba a la casa de su hermano, pues se olvidó una llave. Él iba a viajar a Salto de Guaira porque tenía un hijo enfermo. Entonces, él se agarró, esa es la plata que le sobraba porque él dice que había traído como 19 millones del chaco, ¿verdad? Porque ellos pues se van a ir a trabajar. Acá nosotros tenemos mucha gente que se va a trabajar seis meses en el chaco y viene con platitas. Hacen de una casita y todo eso, ¿verdad? Para nosotros eso es normal. Que la gente se vaya al chaco. Yo conozco muchos personales que eran míos, a veces en la quinta, muy cojo ajo chaco y viene con mucha platita. De ahí. Pero con una vida sacrificada en la que dejan de verle a su familia por meses y se instalan en el chaco a trabajar de lunes a lunes y de sol a sol. A cortar palmas. Y, doña Lilia, ¿le sacaron todo el dinero, le sacaron? Sí, le robaron su plata y su cédula también no aparece hasta ahora. Y la moto que le habían sacado, ¿dónde encontraron? Y esa moto llevaron como a 100 metros en la casa de una señora que también es pariente lejano de la víctima. Y llevaron ahí para que la víctima misma lo pueda encontrar, ¿verdad? Y nosotros, si ellos no robaban esa plata, no escondían la cédula, a lo mejor estábamos ante una lesión corporal grave nomás, ¿verdad? Pero el momento que le robaron es como un robo agravado. Y hoy, certeramente, un periodista local me preguntó, doctora, ¿no viste la posibilidad de una tentativa de homicidio? Es lo que te iba a preguntar, porque si le amenazaron de muerte, que iban a tirar su cuerpo y le decían, pobremente, nadie te va a encontrar cuando tiremos tu cuerpo, porque no sos nadie en esta vida, ¿no es tentativa de homicidio? Sí, sí, y eso me dijo hoy un periodista. Y realmente tengo que abrir también esa posibilidad y esa investigación trabajando bien con la víctima, porque la víctima se escapó. Y eso es lo que voy a averiguar bien, si a él ya lo estaban llevando para matarle o le sacaron afuera, porque él huyó de ellos, huyó de ellos y no sabía. Tengo que indagar bien, eso es muy importante para la tentativa. O sea que probablemente al huir de ellos salvó su vida. Otra cosa, ¿es cierto que estaban altamente alcoholizados los cuatro? Sí, estaban altamente alcoholizados. Y los dos que fueron atacantes más fuertes al día siguiente, cuando nosotros le llamaban a traer, estaban todavía vomitando por todos lados, pero no era del susto. Los policías decían que eran del susto y yo diría que era del alcohol, ¿verdad? ¿Y le hicieron algún test para medir la cantidad de alcohol que tenían todavía? No, yo no encontré necesario eso, porque el código no prevé, eso no existe. No prevé como agravante, por ejemplo. No, ni tampoco. En realidad casi es que hubo un intento de homicidio es lo más grave que estamos teniendo. Ellos quieren a veces utilizar que estaba ebrio fuera de sí y quieren bajar más el reproche, ¿verdad? Pero la ley, bueno, hace distinto, no es que se le libera al borracho por lo que hace la ley, le considera al borracho normal, ¿verdad? Con discernimiento, o sea que yo siempre tuve casos así en juicios orales que siempre quieren atribuirle a la borrachera, no ñiñandúinte la oyapua, pero pon a la oyapua. ¿Y en cuanto a los apremios físicos, doctora Lilian? Muchísimas, y el borrachado. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron al pobre señor ahí y qué tipo de apremios físicos le sometieron? Y dos horas le garrotearon, tiene golpes en el tórax, tiene por todos lados, se iba a ir a Asunción el señor, tiene en el mentón, tiene golpes graves, y dos horas le estuvieron ahí arrodillado, le levantaban otra vez. O sea que estaban ahí ellos bastante fuertes. ¿Cuál sería la responsabilidad colateral del general Cantero, que era el verdadero mandante? Y si uno mira la génesis, es el responsable que estos cuatro estén fuera de su cuartel, actuando como capataces y casi casi como dueños y amos de la vida de los vecinos en ese lugar. ¿Cuál es la responsabilidad del general Cantero? Y él realmente como, yo tengo que analizar la conducta penal de él por un lado, ¿verdad? Y esa conducta militar que él tuvo, diría yo, de la ley 1115 es la que va a juzgar. Ellos tienen un estatuto del personal militar. Y ahí sí está establecido eso. O sea que yo no, el código no me habilita luego a juzgar yo sobre su actuación como militar. No me da, no. Tienen ellos una ley especial. Claro, yo sé que ellos tienen que lavar los trapos en su casa, pero cuando sus acciones provocan reacciones que son delitos o crímenes muy claramente estipulados por nuestros códigos, estimo yo que su código militar pasa a un segundo plano, ¿verdad? Por eso preguntaba cuál es la responsabilidad de este señor. Carlitos tiene una consulta para vos, doña Lilia. Sí. Doctora, buen día. Los hechos punibles imputados. Hablaba usted de robo agravado, de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. ¿Qué otro hecho imputó, doctora? Yo solamente le imputé por robo agravado. Y el tema de la tortura, porque se trata de un informado, pasé a la fiscalía especializada. Ah, pero en su caso solamente robo agravado, entonces, en la carpeta que usted abrió. Yo solamente robo agravado y, como te digo, voy a analizar un poco la conducta de él después para ampliar, tal vez por una tentativa de homicidio, pero tendría que trabajar más con mi víctima sobre eso. ¿Y en qué juzgado está esta causa, doctora? ¿Qué juzgados tiene la causa? La otra, Rosa Talavera, va a ser la juez que va a intervenir en el caso, pero ella está de vacaciones y creo que le cubre el doctor Francisco Varela. Ellos están siendo oídos en este momento y seguro que ya después van a disponer en el juzgado. Espero que la prisión, ¿verdad? Que sigan ellos con prisión y que se vayan a la institución adecuada.